Ya sé que tú estás en todas las pequeñas cosas Que puedo confiar de lleno y de todas maneras ¿Y a poco me importa que todo se derrumbe ahora? Tu amor y tu paz me bastan, me sobran, me llenan Tuyo soy, sin condiciones yo me entrego Me siento feliz, sabiendo que te llevo dentro Tengo todo el amor necesario, estando a tu lado Tú le has dado sentido a mi vida, ya todo ha cambiado No me sirve el amarte en silencio y los gritos sin miedo Que a pesar de que alguno no entienda, es cierto, te quiero Qué bello decirlo ¿A dónde yo voy? La fuerza de tu amor yo tengo Dejé de buscar Llegaste preciso a mi encuentro Tú yo soy, sin condiciones yo me entrego Me siento feliz, sabiendo que te llevo dentro Y aunque pienses que no es necesario También te agradezco A tu lado aprendí a ser más fuerte Me impulsa tu aliento No me sirve el amarte en silencio y los gritos sin miedo Que a pesar de que alguno no entienda, es cierto, te quiero Qué bello decirlo Qué bello decirlo Te amo, sí, sí, yo te amo Siempre, siempre te amo Junto a mí, te amo Te amo, sí, sí, yo te amo